Viernes en la noche, ya casi las doce Y sonó un disparo Se escuchan pisadas como de quien corre Y risas de descaro Y al otro lado, delante en pasada un hombre Y con Biblia en mano Viendo aquella escena que no tiene nombre Por favor ayúdenos pastor Llega a la esquina y pregunta quién es ella Hay que llevarla al hospital, no voy a dejar que muera Y la mujer mira al pastor y le dice qué más da Déjeme morir, ya no quiero respirar Él llega a su auto y montó a la prostituta Y al pasar ya varias cuadras cae en cuenta y se pregunta Dios mío, qué haré si alguien me ve Debo guardar mi testimonio, así que aquí la dejaré Sale del hospital disimulado y abrumado Mirando a todos lados y su celular sonando Decide contestar y al otro lado recriminan Si pecas en lo oculto tu pecado te incrimina Él le contesta a aquel hombre que le explique El porqué del comentario, pues no entiende lo que dice Te dieron en tu auto junto a una prostituta Así que entrega el ministerio y sigue con lo que disfrutas Yo sé que tus caminos no son mis caminos Ni mis pensamientos son tus pensamientos No dejes que el momento te quite el aliento Yo estoy en control de lo que está sucediendo Así que deja que por ti yo decida Porque de tu historia soy el libretista Y aunque en el momento no tenga sentido Yo sé exactamente lo que tú necesitas El pastor llega a su cuarto y comienza a reclamar Mil cosas al Dios del cielo y comienza a gritar Perdí mi ministerio por salvar a una cualquiera Perdí lo más preciado porque no vale la pena No te expreses así de la que va a ser tu esposa Y ahora para colmo estoy escuchando cosas Y que mi esposa, una prostituta así Es un alma de salvación pero no es para mí Señor tú sabes que siempre he querido una sierva Que sea casta y pura y criada en una iglesia Pues tú sabes que para ti es que yo trabajo Y aún desde pequeño para ti me he dedicado Nunca he besado o tomado ni me he trocado No he pisado discotecas y yo nunca he robado Yo creo que al guardarme lo mejor tú me has guardado Tú no eres Dios injusto, alguien se ha equichocado Yo sé que tus caminos no son mis caminos Ni mis pensamientos son tus pensamientos No dejes que el momento te quite el aliento Yo estoy en control de lo que está sucediendo Así que deja que por ti yo decida Porque de tu historia soy el libretista Y aunque en el momento no tenga sentido Yo sé exactamente lo que tú necesitas Equivocado yo, tú estás equivocado Apelando a mi justicia, ¿acaso eres abogado? Yo no suelo ver las cosas como tú las ves Mi justicia es verdadera y la tuya no lo es Son dos vidas, dos caminos, pero un destino Y te voy a hacer la historia desde ustedes niños Pues en las noches que tus padres al dormir te abrazaban En ese mismo instante su padre la violaba Tu primer día en la escuela fue el suyo en la calle Y su regalo de cumpleaños, la muerte de su madre Mientras robías tus juguetes porque ya no los querías Ella buscaba en la basura y de ahí comía Tú estando en secundaria y ella en la prisión Tú graduado de la escuela y ella en depresión Y en las noches me gritaba como ¿Quién está de parto? Dios mío si tú existes, quiero ver tu mano Entonces dime tú quién es el injusto Ahora dime tú qué sería justo Entonces ¿qué hago yo? ¿Complacerte un gusto? O hacer lo que yo debo para el bien del mundo Sería como unir el agua con el fuego Sería como hacer de lo malo bueno Porque con ella yo te uno para un plan perfecto Tú eres su regalo de parte del cielo Definitivamente Dios no ve las cosas como nosotros las vemos Porque a veces creemos que nos merecemos todo Por nuestras buenas acciones Y creemos que los que han cometido errores No tienen oportunidad a ser redimidos Y tener una vida mejor Viernes en la noche, ya casi las doce Y andan de la mano Salen de la iglesia, junto a cuatro niños Sonríen sin reparos ¡Gracias!